volvemos con una nueva temporada de directo a la tarde en septiembre nada oye que todavía no se ha enterado de la fecha preparado cargadito de cosas que contarte y de risa y de mucho entretenimiento pero daniel que hace que vamos a empezar el programa tarde por tu culpa estoy mirando los pocos como si fuera el último recuerdo del verano desde luego que tú cada vez está peo vila que empezamos ya voy 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 en caso ahora ya que vamos a empezar tarde por tu culpa te estoy esperando así que vaya vaya tela que me tienes el programa patas